En la ciudad de Pereira se realizará un intercambio de béisbol y la selección sub-14 de Tuluá está a la expectativa de asistir a estos juegos. El profesor de béisbol Moisés Mendoza hace un arduo trabajo con los jóvenes que se preparan para el intercambio del próximo 13 de julio. Todos los chicos de 14 años, los que están ahora mismo entrenando ahí, para ir a ese intercambio que nos sirve de preparación para mejorar el béisbol de la ciudad de Tuluá. El equipo de béisbol espera contar con el apoyo de la comunidad tulueña para transportarse hasta la ciudad de Pereira. Bueno, sí, estamos buscando los recursos porque el problema en estos momentos es de recursos económicos para el transporte, solamente el transporte porque allá nos dan la alimentación. Y sí, el transporte estamos buscándolo con los papás, los amigos que quieran colaborar, un chico de estos, de los que no tienen para completar el pasaje para viajar a la ciudad de Pereira el sábado 13 de este mes. Los amantes de este deporte y las personas que quieran contribuir con el equipo se pueden dirigir a la cancha de béisbol y hablar directamente con el entrenador Moisés Mendoza. Gracias. 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 Gracias.